La policía solo te puede detener con un motivo fundado. No te pueden maltratar o pegar. Si lo hacen, tenés que ir a un hospital para dejar constancia de tu estado de salud. Si sos menor de edad, tiene que avisar de inmediato a tu padre. Si estás demorado, no pueden esposarte. No te pueden meter en un calabozo con detenidos ni procesados ni condenados. No te pueden sacar sangre. No pueden sacarte fotos ni exhibirte ante otras personas. No te pueden hacer firmar nada que no hayas leído. Porque vos tenés derechos. Vos tenés derecho y nosotros estamos ahí. Secretaría de Derechos Humanos. Gobierno del Pueblo de la Provincia del Chaco.